Nos encontramos en el Palacio de Félix Congreso de esta ciudad tan bonita que hoy es Marbella y bueno, tenemos un evento que anunciar próximamente, no queda nada, estamos casi en la cuenta atrás, nos va a hablar de ellos su directora, Carolina Abril. Buenos días Carolina, qué mérito tiene, me he quedado que no tenía ni palabras. Sí, bueno, todavía no está terminado, así que nada, cuando terminemos ya inauguramos el Juego de Pesca que viene, podréis ver toda el área de construcción libre y las novedades para arquitectos que hemos hecho esta semana del diseño. Nos tiene que desvelar muchas cosas, porque eso iba ya dos años, la segunda edición, porque a veces lleva más trayectoria, pero aquí, digamos, como directora de este evento, dos años. Dos años, sí, bueno, haciendo ferias de gran formato aquí en Marbella más, pero bueno, nos reinventamos, tuvimos la suerte de poder avanzar en una propuesta mucho más ambiciosa y lanzar la primera feria para arquitectos que hay en Europa, que no había un formato así, así que bueno, ya vamos a por el segundo año y bueno, muy contentos porque la repercusión ha sido muy buena, el aumento también de expositores, la calidad en los diseños, así como las novedades, hay una diferencia importante, con lo cual yo creo que va a gustar. Bueno, hoy queríamos hacer una entrevista un poco especial, porque siempre hacemos ya, pues con un decorado bonito y tal, pero queríamos ver cómo era trabajar esta feria, cómo se prepara, cómo son los preparativos, vivirlo in situ, y aquí estamos para vivirlo. Cuéntanos cómo se lleva todo esto, Caraca, me parece imposible. Bueno, pues es un mes de obra, intentamos llegar con todo muy organizado, pero ya empiezan las cosas del directo, bueno, hay mucha ejecución por parte de constructoras de equipos de montaje, entonces este año le lanzamos también un guiño muy especial a los oficios, sin los cuales no podríamos construir nada, hablamos desde electricistas, instaladores, aplicadores de mortero a la cal, como tenemos aquí al lado en el espacio de Estudio Alegría para Ted Wood, es importantísimo saber que sin ellos no se podría hacer, entonces este año hemos preferido mostrar un poquito más lo que es bambalinas, que aunque parezca un desastre, pues está totalmente organizado para que todo quede, un montaje de feria de lujo e inaugurar el jueves. Y bueno, queríamos enseñaros un poquito más de lo que hacemos. Bueno, que también quisiera dar idea para otros que van a llegar a montar, porque hoy día hay materiales de todo tipo, ¿no? Carolina, queremos una divertida. Sí, en novedades de materiales, la verdad que estamos muy muy avanzados, tenemos desde piscina desbordante con cristal italiano, chicos de Godopools que trabajan siempre la piscina de alta gama, todo tipo de aplicaciones, revestimientos, soluciones también acústicas, mucha solución también para Contra, que hay una propuesta de hotel muy moderna, también con soluciones de cara a estar con una higiene muy muy específica en nuestros hogares, hoteles o cualquier sitio que visitemos, y luego también espacios públicos, también hay que cuidar toda esa propuesta. Bueno, estamos viendo ahí que ya cuando hemos entrado, no sé exactamente qué estáis preparando ahí, pero suena como un jardín, ¿hay algo ahí? Eso es la Menara, la Menara que es un estudio de paisajismo que han apostado fortísimo por su primera vez en feria y la verdad que cuando veáis el proyecto, es que no te puedo contar porque, no, 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 top secret, o sea, sí que os vamos a ir enseñando los procesos de construcción para que también se vea la envergadura del evento, ¿no? Y lo que se apuesta por Marbella y por mover este sector aquí que está tan desarrollado. ¿Cuántos estarán este año? Pues este año me pillas ahora mismo porque hay uniones, pero sí, estamos más o menos como el año pasado, en ciento y algo, sí. Hay novedades, este año hemos crecido en altura, o sea, este año hay espacios a dos plantas, con lo cual ahí se han unido varias empresas para poder ejecutarlo y, bueno, es que no te puedo contar más porque ya me cortaría en el cuello, pero bueno, os va a gustar, os va a gustar mucho, la verdad que... ¿Cómo se va a dejar ya en la feria? Una vez que esté ya montado, que esté abierto, habrá conferencia, ¿cómo va a estar organizado para que quieras interesadas? Sí, seguimos igual con un ciclo de conferencias también muy técnico, ¿no?, para que los profesionales puedan no solamente mostrar su producto, sino soluciones, soluciones en arquitectura, en construcción y en decoración. Había también muchos artistas en directo, tenemos por suerte también a Playa Padre y su convocatoria de las calaveras, con lo cual estarán también pintando en directo. Todos los artistas harán algún tipo de intervención, con lo cual hay programado bastante, bastante actividad. Eventos, también el vino este año se suma a nosotros y vamos a utilizar algunos de los espacios para hacer incluso presentaciones de vinos, entonces, bueno, vamos a explotarlos. Hay una programación completa, en breve creo que entre esta tarde y mañana se anunciará todo, pero bueno, el calendario es completito, completito. ¿Cuál es el trabajo conlleva? ¿Qué papel van a jugar también las tecnologías en exclusión? Bueno, la tecnología y la artesanía este año están muy, muy unidas. Tenemos una propuesta, por ejemplo, con Maison Mesa, este diseñador de alta costura, en el que vamos a mezclar artesanía, tecnología y alta costura en un solo espacio. Entonces, bueno, se han fusionado. El espacio que tenemos a la derecha, por ejemplo, el estudio Alegría, es una apuesta muy natural, que nos evoca un sitio muy pacífico, pero que la tecnología, que está integrada y no se ve, hace todas las veces que pudiéramos necesitar, tanto para tener un ambiente completo como para ahorrar energía, ser un poquito más sostenibles cada día. Bueno, sí que es verdad que el año pasado nos impactó mucho todo lo que era el tema de alumbrado, que eso algunas veces no nos fijamos, ¿no? Lo vemos, sí, qué bonito el decorado, pero luego no nos fijamos en lo que es toda la iluminación, ¿no? Y aquí también jugáis un papel importante. Sí, sobre todo por ellos. Ellos, al final, necesitan todo tipo de material para poder manejar la iluminación. La iluminación en un proyecto de arquitectura e interiorismo, te puedo decir que es casi una de las cosas más importantes por las que empezar, ¿no? Al final, si no tienes una buena iluminación, el proyecto no termina de completarse, de agradar al cliente o para quien fuera. Y además el recurso de la luz en España es tan maravilloso que podemos realizar ambientes espectaculares con un presupuesto un poquito menos siempre y cuando se utilice bien la iluminación. Así que nosotros apagamos las luces de arriba, nuestros recursos son sus espacios, ya ellos lo saben, con lo cual el juego de luces este año, si el año pasado impactó, este año va a ser aún... Creo que os va a gustar un poquito más, un poquito más. Sí, sí, hay sorpresas, hay sorpresas. Bueno, vamos a recordar una vez más los días y horario que va a estar para ya anotarlo en la agenda. Anotarlo en la agenda, tenemos un evento muy bonito y hay que asistir. Sí, el horario es del... Ilauguramos el 22 a las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche y hasta, dijéramos, el 28, con lo cual se puede venir a visitar en horario interrumpido desde el 22 hasta el 28 de septiembre. ¿Te parece que demos una huertecita por las instalaciones? Lo que se pueda mostrar, ¿eh? Porque todo no se puede demostrar. Será sorpresa el día que vengáis a verlo. Vamos a dar una huertecita a ver las instalaciones. ¿Y después, por ejemplo, dónde estamos? Bueno, pues lo que os he comentado, este es el espacio de Estudio Alegría, es un estudio de diseñadores que vienen desde Madrid. Ellos tienen también base en París y en este caso están haciendo un espacio outdoor-indoor para una firma que se llama Ted Wood. Son fabricantes de mobiliario de muy alta gama y además para cadenas bastante importantes. Y bueno, pues estos que ves así ahora Gonzalo de Atelier Carmare, que se aplica el mortero a la cal, que es algo que también se ha recuperado mucho en proyectos. Y bueno, pues esto que veis así, dentro de una semana volvéis a pasar y me lo cuentas. Fíjate, Galolina, que el evento este, lo importante que es además por lo que genera, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, aquí, fíjate las de personas que hay en un solo están, las de personas que hay trabajando. O sea, que esto genera para Marbella también una economía importante, ¿no? Sí, además cada vez más al final los oficios se van contratando aquí, aunque los diseñadores vengan de fuera. Entonces está generando muchísimas relaciones laborales entre carpinteros, proveedores de madera, aplicadores de cualquier tipo. Y la verdad que estamos contentos porque al final también se trata de mover el empleo y que por supuesto Marbella tenga su feria y tenga un sitio donde poder demostrar tanto el producto como el oficio, ¿no? Que es, van unidos, sin ello no se podría. Y aquí hay muy buenos oficiales, ¿eh? O sea, la verdad que los buenos están casi todos cogidos, pero bueno, poco a poco hemos ido también teniendo en plantilla gente de aquí, de Marbella, y estamos encantadísimos de contar con ellos. Enhorabuena, Carolina, es una maravilla. Gracias, Elena.